Hola, hola, se me oye, se me oye, si, se me oye, si, perfecto, vale, pues nada, vamos a continuar hoy una horita más, vale, con Metroid Dread, una horita solo, porque mañana hay que levantarse tempranillo, así que solo una horita, vale, vamos a ver los mafas porque estoy más perdido, a ver, vamos a ver, me tengo que ir, tío, la energía, aquí, aquí tengo que ir, vale, pues tengo que ir aquí, entonces, ¿cómo llego a ti? y estoy aquí, aquí también, mira, todo esto de aquí, tengo que completarlo, wow, ¿cómo coño llego hasta ahí? a ver, está imposible, la verdad, vale, pues vamos, vamos por aquí, vamos por aquí, no, aquí no puedo pasar, espera, 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 listo, vale, vemos el mapa, vale, aquí prácticamente es imposible ir, por aquí no hay manera, tendría que, claro, tendría que tener la opción de, de escame de bolita, pero es que no, no la tengo, no la tengo, así que no puedo, a ver, ¿cómo le hago aquí, tío? a ver, si tengo que ir por aquí, aquí, por aquí, sí, joder, está imposible, que esto está imposible, tío, No es que no hay manera de que llegue a ello ahí. Por aquí abajo no voy a llegar ni de coña, tío. Uf, el más perdido. A ver. ¿Dónde estoy? Es que no puedo subir ahí. Esto ya está hecho. Es que, a ver. Por aquí. Por un sitio para transportarse. A ver. ¿Cómo le hago, tío? Que no hay manera. Y volver al mismo sitio. Tengo el mismo sitio, ¿ves? En el mismo sitio estoy. No. 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 Es que él va a hacer lo mismo. Que va a ser lo mismo Tengo que ver cómo cambiar Cómo salgo de aquí, tío Cómo salgo de aquí Ya no hay manera Estoy perdido, pero perdido, tío A ver No hay nada No tengo cómo volver No tengo cómo volver Aquí puedes subir Es que hay algo que no me cuadra No hay algo que no me cuadra, tío Vale Ah, mira esto de aquí Esto de aquí no lo había visto Espera, espera Esto de aquí no lo había visto Espera, espera, espera Espera, 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 espera Aquí, aquí creo que lo encuentro Listo, mira No hay nada No hay nada Claro, si había esto aquí No lo había Y es que de verdad Esto no lo había visto Lo puse aquí Mira, esto no lo había visto, tío Vale Esto no, aquí no lo había visto Espera, espera Voy a entrar aquí abajo ¿Qué cosa hay aquí abajo? Joder, cabrón Tío, voy a ir a otro Ah, vale Vale, vale, vale Pero esto de aquí no estaba abierto, tío Esto de aquí no estaba abierto Esto de aquí no estaba abierto Te amo Guadra Territor Guadra ¿Qué, oiso? ¿Qué? 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 ¿Tú? No, no le hago nada, tío. Que hay aquí. Oh, otro vicio, tío Oh, otro vicio Oh, otro vicio Oh, otro vicio Oh, otro vicio Oh, es que con las armas que tengo Bueno, no pasó nada, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, a ver Vamos a ver Que podemos, que podemos Y no se puede ir Vamos a tener cuidado con la cola y con los disparos que hace por arriba Vamos a ver No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Uy, esto es para matarme el bicho Ay, me mató Yo como le mato a esta de espaldas, tío Como le mato Ah, será que tengo que ir por atrás Joder Otra vez de aquí Ah, me di, me di, me di yo mismo Listo Listo Vamos allá A ver si le puedo matar ya Ok, vale Chちゃんos ¡Gracias! 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 Ahora tengo que dispararle a la cola… ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga. Gracias. Ah, me dio. ¿Qué te estoy dando, tío? No. 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 a ver si le podemos ganar ya tío vamos a ver y ay bueno me bajo toda la vida listo listo ah me destruyó tío joder varia tela uff batería baja tío coño voy a cargar el mando joder me distraje por lo del mando y en la matrimonio no 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 ya está continuar no vamos joder listo vamos vamos a ver si le podemos ganar ahora a ver si le podemos ganar no 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 un segundito tíos un segundico a ver cómo va esto ah vale ya está no 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 Joder. Toda la vida hace lo toco, tío. ¡Suscríbete! Vamos a ver... ¡No, sube! ¡Uf! Me dio... Joder... Venga... No le puedo ganar, tío... No le puedo ganar, algo tengo que arreglar aquí... Ya está... Vámonos... Vámonos... Uf... A ver si le puedo ganar ya, tío... Á... Vámonos... Puto... Vámonos... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, me caí al... ¡Uf, estaba ya por ganarle, tío! ¡Wow! Toda la hora para vencer este bicho, tío ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me va a matar, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡No, cojeres una vez, tío! ¡Suscríbete! Métete Uff, me mato, tío Venga Batería baja, sí, ya sé Yo sé que está la batería baja A ver, vamos allá Uff Listo, vamos Uff, jodido, tío Está imposible este tío, no, no es imposible Tío, vamos allá Ok, vamos a probar. venga ya está vamos allá venga vamos salta, 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 salta hombre falta vamos a terminar esto sin, vamos a terminar la hora sin pasarlo es de verdad está muy difícil no sé si me falta algún arma no sé un tanque de energía pero los tengo llenos todo tío pero tengo que ir a lo tomo listo, vamos no sé si me falta algo no sé Gracias por ver el video. Gracias, le he llegado hasta aquí sin que me toque. Uh, a ver si me tocó. Listo. 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 Joder, me va a matar Joder, me va a matar Uff, me mató Quedan cuatro minutos Para completar la obra Realmente lo vamos a tener que dejar por aquí, creo Que no, no, uff Joder, ya nos un rato ya Joder, ya nos un rato 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 Esto Venga Esto no puede ser tan difícil Esto tiene truco Listo, vamos Joder, ya nos un rato Joder, ya nos un rato Joder, ya nos un rato Joder, cabrón Venga Venga Venga, vamos Esta es la última Venga Listo Joder, ya nos un rato 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 ¡Ah! 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 ¡Me mató! Bueno chicos vamos a dejarlo aquí ¿Vale? el mando sin batería bueno lo dejamos aquí a ver si el siguiente el siguiente directo pues lo terminó bueno no lo terminamos pero al menos avanzamos esta parte adiós un saludo y nos vemos y en otro ahorita con mañana espero que mañana yo os aviso por twitter adiós buenas noches y hasta mañana i i i i i i